Dice, solo queda ella con la piel marchita, noches sin entregas, el sol no resucita, sola en esta tierra con un par de miedos de que nunca muera, como eran sus recuerdos, aunque algunos vuelan, como aquellos sueños, donde ángeles vuelan, con sus dos pequeños, prende una vela para hablar con ellos, lo que más anhela es volver a verlos, pero la muerte cruel, lo publica sin mora, sabe que sin ella, se quedaría sola, las líneas de su piel, ni historias mora, de cuando la tierra, tenía noches y auroras, antes que la guerra, saciara su hambre, tragando ciudades, con fauces de lumbre, ni bombas nucleares, con hirvias no cubren, los animales mueren, cultivos sepulen, pudo ver la muerte, tomando informas, cargando inocentes entre frutos y los aromas, un hombre infante, sin brillo en los ojos, con hambre inesperante de su risa y despojos, ella luchó diario, buscándole ventas, calmando el calvario, el hijo sabriento, un mundo precario, a plana trayendo, ella ve a sus hijos enfermar y quedar muertos, y busca morir, con todas sus ganas, suicidios fallidos, su cuerpo sana, y fue poco a poco, dejó de ver personas, probó la soledad, el mundo se desploma, ajustaba a alguien, para atlar de su dolor, gamou por años hacia un cielo sin colores, y solo encontró, ruines sin comentarios, de lo que fue el humano, memorias que agonizan, el éxodo dec Boston, el éxodo decenso, 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 el éxodo decenso... Gracias.